La afición comienza a llenar las gradas y la minoría merengue se hace notar en los prolegómenos de este clásico en el que vuelven a enfrentarse el FC Barcelona y el Real Madrid. ¿Qué tal? Saludos. Lo primero de todo, ¿cómo están los máquinas? Bien, ¿no? Pues vamos a meternos en harina, vamos a meternos en un partidazo porque supongo que estaréis igual que nosotros. Deseando ver el clásico del fútbol mundial desde la preciosa ciudad de Barcelona. Menudo partidazo, Miguel Ángel. Solo espero que los jugadores estén a la altura y nos den un buen espectáculo. Ahí está Rodrigo. ¡Oh, mira, Amélica! ¡Que va por el gol! ¡Sí, es gol! ¡Hoy han salido a por todas! Volvemos a ver la repetición de ese tanto. No le ha hecho falta apenas nada para sacarse ese latigazo que ha ido directo al fondo de la portería. ¡Vaya locura de gol! Para que luego digan que los entrenadores tienen sangre de acero. ¿Cómo ha celebrado el técnico ese gol que les pone por delante? Ha recibido un golpe doloroso el Barça, pero aún hay tiempo para empatar. Gabi. El Barça se acerca peligrosamente. Pero consiguen quedarse la posición. Rodrigo. José Lula dirige. ¡Cuidado que puede ser buena! ¡Ahí está Peligam! ¡Ojo que Rodrigo no suele fallar desde ahí! Así es como se defiende en el área. ¡Ahí la toca Valverde! ¡Balón para Carvajal! ¡Rodrigo puede chutar! ¡Ahí está! Y corta el pase justo a tiempo. Lewandowski. Dirige las operaciones Lewandowski. Veremos si consigue hacer daño. ¡Oportunidad para igualar! ¡Gol! ¡Del fútbol club Barcelona! ¡Logra el empate y pone el partido patas arriba! Nos pasa la repetición y vaya contraataque al armado. Han pillado por sorpresa al equipo rival. Bueno, y qué decir del remate. Porque madre mía, con ese disparo, no creo que pudiese golpear al balón con más fuerza. Seguro que se ha quedado a gusto. Parece que al técnico no le ha gustado ni un pelo haber encajado el empate. ¡Empate a uno! 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 ¡Sube el balón y puede pasar cositas! ¡Puede encolerse por delante! Roba y corta el ataque rival. Gabi Es Alex Palde Frenkie de Jong Turno de Christensen Jules Kutte Recibe con Dogan Y corre con la pelota controlada Marcará y romperá la igualdad Consiguió marcar anteriormente Pero le ha leído la mente en esta acción Sí, esta vez ha respondido de maravilla Su disparo El centro directamente a la olla Todo un muro defensivo Bien jugado Buena parada No se ha dejado intimidad Carvajal Valverde Pelota para Jude Bellingham José Lu Están buscando un hueco La toca Bellingham Palo para Camavinga Aquí está Rafinha Ilkai Kutokan Yo cancelo La tiene Rafinha Kutokan Interviene Lewandowski Rueven el balón En busca del desempate El ataque parecía prometedor Pero el fútbol es un juego de ida y vuelta Y ahora toca la vuelta Llegamos al medio tiempo Y es hora de recuperar fuerzas en los vestuarios Uno de los jugadores que nos ha sorprendido gratamente en el primer tiempo es Gaby ¿Qué nos puedes decir del jugador de los palacios? Se le ha visto por doquier en el campo durante la primera parte Y al final ha conseguido marcar antes del descanso A ver si mantiene ese ritmo No querían espectáculo Ahí lo tienen Todo por decidirse en estos últimos 45 minutos Suéltala Que tienes aquí en pasársela Juega Lewandowski Puede ponerse por delante Dispige el balón José Lu Ojito al contragolpe que lleva peligro Ojo que no han replegado a tiempo Lo tenían todo a favor en esa contra Pero han desperdiciado la oportunidad Lewandowski Rafinha Kutogal la dirige Y cai Kutogal Murió el Romeu Juega Robert Lewandowski Rafinha dentro del área Y lo salva Frank García Recibe Eduardo Camavinga Rodrigo Sigue avanzando con determinación el Real Madrid Ese pase promete De momento aguanta el balón Sigue esperando el movimiento de algún compañero Pero es lo que tiene estar bien colocado en defensa El lance acaba convirtiéndose en un libre directo En una zona peligrosísima Los dos equipos han decidido hacer cambios Uy que disparo Es gol Que bien ha tirado la falta Bueno disfrutemos con la repetición de ese golazo de falta Presten atención a la trayectoria que hace ese misil teledirigido Desafiando totalmente a la ley de la física Menudo efecto sensacional No es habitual ver a un entrenador celebrar así Pero hasta ese gol A su equipo le estaba costando mucho Tras este último gol 2-1 Ferran Torres Malo para Rafinha Lewandowski Levantowski Recibe Rafinha Nacho Fernández Todo lo declaró Y prefiere despejar La afición está dejando claro Lo que piensan de la jugada del penalti Lewandowski Consigue hacerse con el balón El contraataque promete Cuidado que el equipo está roto Oportunidad inmejorable Sin ese robo habrían tenido una gran ocasión Lewandowski No hay tregua que valga El Barça busca el empate desde el final Con una afición que se está dejando las cuerdas vocales Hace muestra de una gran habilidad Balón para Lewandowski Buena idea con ese balón atrás Atención que la jugada continúa Se pone en medio de nuevo ¿No tendrá un don o algo así? Esta película ya la hemos visto Se llama Empata como puedas Empate a punto de Caramelo Esa parada puede valer la victoria Puede ser clave No queda mucho tiempo Y solo tiene un gol de ventaja Hay salición en el Real Madrid Saca el córner al punto de penalti El saque de esquina acaba en nada Balón para Ferran Torres Como la meta empatan Intervención vital para evitar el peligro No tendrán muchas más oportunidades Para intentar empatar el partido Lanza el córner al centro Nada, balón despejado Atención, es el rechace Bellingham Pelota para Jude Bellingham Jude Bellingham Atención, la va a tener Gol Han marcado el gol De la tranquilidad Se ponen dos arriba Y esto se va a acabar Madre de mi vida Que sangre fría en la definición Fijaos en la repe Como levanta la cabeza Y la pone justo ahí Perfecto Pues aquí acaba todo Con derrota del Barça Y una mala jornada para los culés Que seguro que no esperaban La verdad es que esos dos goles de diferencia Son un reflejo de lo que hemos visto Sobre el tapete Un equipo que ha salido a llevarse el partido Con hambre e intensidad Y a otro que ha salido A ver la fin Hoy Bellingham Ha estado enorme Ha dominado el ataque Como así Jugara contra él Y aquí la viva imagen De la satisfacción Ha ayudado a los suyos A conseguir la victoria Como mejor sabe Marcando goles Creo que el portero rival Tendrá pesadillas con él Durante un tiempo Tendrá pesadillas con él Segunda vez que entregar a estas cuatro Tendráurgas con él Fue- entrar Siempre Selan El